38 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a meternos con Argentina. Estamos en la previa del balotage que enfrentará este domingo a Javier Milei y Sergio Massa. Y vamos a hablar sobre este primero, vamos a tratar de conocer un poco más su perfil, el perfil y la historia personal del candidato de la libertad avanza. Hace pocos meses se lanzó el libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, que surge de una investigación periodística que abarca desde los secretos místicos del candidato hasta la venta de los puestos en las listas de la libertad avanza, pasando por su meteórico ascenso como economista mediático, que lo transformó en aspirante a la presidencia de Argentina. Para profundizar justamente en esa historia estamos con el autor del libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, Juan Luis González, que es además guionista e investigador del podcast Sin Control, producido por El País de Madrid y Amfibia. Juan Luis, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Buenas, ¿cómo te va? Un saludo para allá y gracias a ustedes por la llamada. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por el contacto. No puedo no arrancar por la misma forma en que vos arrancás el libro en el prólogo. Es algo que la verdad no le había prestado demasiada atención hasta que empecé a leer el libro. No sé qué tan comentado y qué tan presente tienen estrictamente esta historia los uruguayos en general. Hay una escena que muchos vimos circular en la web que se volvió viral, que es Milei siendo entrevistado por Esteban Trebuch, periodista argentino, y en un momento Milei se desenchufa de la entrevista porque aparece en el fondo de la pantalla la fotografía de Conan, su perro, y se nota en la entrevista, porque es un momento hasta incómodo para Trebuch, que Milei queda absorto en esa imagen y empieza a hablar de Conan. Y solo dice, es Conan, es Conan. Algo que venía por fuera del hilo de la conversación que estaban llevando adelante. Trebuch, bueno, trata de seguirle el juego, le pregunta cuántos años tiene y Milei dice algo así como que no saca la cuenta que ya tiene unos cuantos años. Vos en el prólogo contás esa escena y pasás a introducirte en esa historia, contás que en realidad en ese momento, ya hacía varios años que Conan estaba muerto, que Milei clonó a Conan justamente para tener varios perros con los que convive actualmente en su apartamento, o ahora no sé si se sigue viendo en el mismo lugar, pero que además, a partir del momento que significó en la vida de Milei la muerte de Conan y un proceso crítico que atravesó, empezó con una faceta mística en la cual, a través de una médium, empieza a comunicarse con Conan, con este perro, que a su vez es quien le habría enviado o dado el mensaje de que él tenía que ser presidente de la República y que por eso está en esta carrera. Suena insólita la historia, pero fue algo a lo que vos llegaste a través de varias fuentes en la investigación que hiciste. ¿Nos podés avanzar un poco más sobre esto? Está perfecto el resumen, yo elegí la escena esa de Trevuk, porque, fíjense que, yo a Milei, por ejemplo, lo he entrevistado algunas veces, Milei es una persona que, entre otras particularidades que tiene, le cuesta bastante lo que es las relaciones sociales, o sea, él puede tener un diálogo, no de ida y vuelta, sino de más de emisor, donde habla, tiene tres tópicos, economía, política, se sumó hace un par de años, y si no, lo de los perros. Entonces, hay muchas personas que lo escucharon hablar de Conan, él habla todo el tiempo de Conan, y es realmente impresionante cómo vienen construyendo toda una red de mentiras, pensá que eso, habló en cada entrevista que dio hace seis años de Conan, entonces, cómo construye una red de mentiras para no decir que el perro está muerto. Y lo que sucede, claro, nadie pensaría que él está haciendo toda esta cosa tan elaborada, y pasaba que, en general, nunca le hacían una pregunta puntual, porque, verdad, ¿por qué le harías una pregunta muy puntual del perro? Siempre tenía una excusa, yo, de hecho, en el libro cuento algunos casos donde él iba a llevar a Conan, o iban los periodistas a la casa, y siempre buscaba alguna excusa por la cual Conan no estaba, estaba en una guardería, lo de una amiga, se lo había llevado a la hermana, etc. Pero la entrevista a principio de año me parecía adecuada, porque justo le hacía una pregunta que es muy puntual, ¿cuántos años tiene? Tiene muchos. Que te da la pauta de lo que es la gran pregunta, de hecho, el gran interrogante de acá al domingo de Balotage, y de hablar cigana de Milley, que es hasta dónde Milley distingue la realidad de lo que sucede en su cabeza. Porque Conan no tiene unos cuantos. Conan, como de hecho, yo haciendo la investigación, lo reconstruí con las fuentes, pero después de las Paz, en agosto, salió la empresa a la cual Milley clonó a los perros, que se llama Perpetuate, de hecho, si se quieren divertir, pongan Perpetuate.net, que van a ver cómo la página hizo una publicidad con Milley después de que ganó las Paz y en esa publicidad cuentan que Conan está muerto. Ahora ya tenemos la configuración de la empresa, yo cuando hice la investigación a través de la fuente, bueno, como digo ahí en el libro, es nada más que la punta del iceberg del tema de Conan para ver hasta dónde llega la inestabilidad de Milley y toda esta serie de condimentos esotéricos y sobrenaturales que tiene su vida. Sí, hay una pregunta que atraviesa el libro y también el podcast Sin Control del cual hiciste la producción periodística es si puede un líder inestable estar al frente de un país inestable, o al revés, si puede un país inestable resistir un liderazgo inestable. Es la gran pregunta de todas, ¿no? Yo, como periodista, sospecho que algunas de las ideas que tiene Milley no son buenas para Argentina, pero acá sé lo que puede saber cualquier hijo de vecino. Yo sospecho, por ejemplo, que en un país que no hay dólares, dolarizar es una utopía bastante macabra. Dicho eso, lo que sí, lo que me preocupa más en primer nivel es esto, la inestabilidad de Milley. O sea, Milley, de nuevo, lo de Conan es la punta del iceberg. Por ejemplo, una de las fuentes que también después empezó a hablar en on, que Gustavo es el primer brujo de Milley, todo esto lo estoy contando, yo hice un hilo de Twitter y lo pueden buscar ahí, donde están todos los obvios de cada uno. Por ejemplo, Gustavo cuenta que él es quien convence a Milley de que tiene que ser cinco los clones que hace Conan, porque es el número que lo va a sostener en el plano energético. Dice Gustavo que de paso cuenta que se conoce con Milley del antiguo hipero romano, de otra línea temporal. Y hoy Milley, por ejemplo, siendo algo muy claro de por qué me preocupa la inestabilidad, empieza que los perros clonados lo asesoran en política. Lo tiene dividido a cada uno en una especie de gabinete perruno en la sombra, bastante impresionante. Algo también quizás más preocupante, él está convencido de que habla con Dios y no como un creyente, sino tiene diálogos de ir y vuelta con Dios, que ve a Dios y que Dios le dijo que se tiene que meter en política. O sea, es un líder mesiánico, imagínate la impunidad, no sé cómo llamarlo, pero imagínate lo que puede pasar con alguien que piensa que Dios le lo encomienda a hacer lo que hace. ¿Y vos cómo vas construyendo todo eso, que no son cosas de las que Milley hable públicamente, como bien decías? ¿Cómo las voy construyendo en el libro? Sí, en el libro lo que van apareciendo, lo adelanto, me gustaría que profundices, son testimonios de gente que en determinado momento estuvo cerca de Milley, muchos se han ido alejando, porque también lo comentás, la libertad de avanza ha tenido una deriva, donde también cambiaron los círculos de confianza o de acceso a Milley. Pero, o sea, esto que vos contás, que Milley no lo cuenta públicamente, te lo hicieron llegar gente que en su momento estuvo allegada a Milley. Sí, exactamente. Bueno, también otra de las... Después de las PASO, Milley a los dos días hace una nota en la Nación que le preguntan por el libro y él dice, sé quiénes fueron todas las fuentes, lo que ocasiona que, uno fue Gustavo, en varias de las fuentes salgan a hablar en ONCHA, también con la idea que yo cuando estaba haciendo la investigación confieso que se me pasaba por la cabeza de, mirá, Milley tiene cuatro o cinco personas, lo han conocido en profundidad de su vida, es un tipo extremadamente solitario, de hecho ese es su rasgo más característico. Yo si soy Milley, rápidamente me daría cuenta quiénes son los que hablaron, pero bueno. Después de las PASO, varios salen a hablar, una es Claudia Oviedo, también en este libro de Twitter la van a escuchar, ella era otra amiga de Milley, que es quien, esto es muy impresionante, Milley al año, los ocho meses que Conan muere, le pide que le cree una cuenta a Conan en las redes sociales. Entonces, ella me decía a mí, haciendo investigación, che, era un delirio, o sea, yo subía fotos del perro muerto como si estuviera vivo, y Milley se lo comentaba como si estuviera vivo, y los invito a ver, también está en ese hilo, de cómo Milley interactúa con el perro, que de nuevo, con la cuenta del perro muerto, diciéndole cosas como, te amo, amor de mi vida, ahora te paso a buscar y vamos a pasear, lo que de nuevo habilita la gran pregunta de la distancia entre la realidad y la cabeza de Milley. Otro, también muy impresionante, es un testimonio de Mariano Fernández, un economista, amigo, de hecho en el podcast Sin Control, lo pueden escuchar ahí ya por primera vez, que cuenta cómo los perros, decía Milley, le bajaron un mensaje de Dios, y cómo toda esta cosa de la providencia. Y después, bueno, estaba todo el otro andarivel, el libro tiene dos andaribeles, uno es todo esto de la vida de Milley, el otro es la libertad avanza, y bueno, desarmar un poco esta idea de, ese espacio como algo nuevo, liberal y anticasta, cuando no es nuevo, ni liberal, ni es anticasta. Y eso le hice más, esa es una investigación más clásica, periodística, la fuente de la política, yo hace dos años vengo siguiendo a Milley, así que viene un poco por ahí. Juan Luis, mucho gusto, no pude leer el libro todavía, sí pude escuchar el podcast, los tres primeros episodios, me impactó mucho, todo esto del perro realmente no lo conocía, realmente quedé azorado. Lo otro que me llamó mucho la atención fue todo el tema familiar, esa historia de una familia muy violenta, sobre todo el padre, pero con la complicidad de la madre, y ahí es como una clave importante para entender ciertos comportamientos de Milley que llaman mucho la atención, sobre todo acá en Uruguay, que la política tiene otro transcurrir más aplacado, siempre chocó mucho, un tono muy violento, de insultar, de agredir, en fin, pero supongo que en Argentina también, que no hay muchos ejemplos así de llevar a cabo la política. Lo que te quería preguntar eran dos preguntas en una, a propósito de esto, si tuviste acceso a la familia en algún momento para hablar con algunos, los padres, o gente cercana de la familia, y lo otro, ¿cuánto de todo esto de la familia y del perro sabías cuando empezaste a investigar? ¿Y cuánto te sorprendió a vos también? A la familia no, a todo el círculo de Milley no pude hablar, lo que no fue para mí ninguna sorpresa, pues Milley rompe relaciones con, yo trabajo en la revista de noticias, rompe relaciones conmigo, en la revista de noticias, y con todo el grupo perfil, que es un grupo grande, que incluye, o sea, 15 medios distintos, donde trabajamos independientemente uno de otros, remarco esto porque habla del perfil autoritario de Milley, que hoy en las entrevistas lo dice Enón, que con perfil tienen problemas desde el fundador, Jorge Fontevecchia, hasta el último de sus trabajadores, una lógica totalitaria muy impresionante, que sucede cuando hace un año y medio publicamos los plagios que había hecho Milley en su entonces último libro, Pandenomics, algo que increíblemente, acá una pequeña reflexión de cómo funciona el periodismo, al menos en Argentina, donde Milley solo habla con, no quiero llamar periodista porque no quiero faltar respeto a la profesión, pero solo habla con lugares amigos, como La Nación Más, parecido con lo que sería un Fox en Estados Unidos, increíblemente, nunca le hicieron en un año y medio la pregunta sobre los plagios, que está muy documentada en esa investigación que hace Tomás Rodríguez, y remarco esto porque el domingo en el debate, por primera vez, yo no lo podía creer, de hecho, me apena un poco por el rubro periodístico que decía Sergio Massa, candidato al oficialismo, quien por primera vez le dice a Milley lo de los plagios y se convirtió en los cinco temas más buscados de Google durante la noche del domingo, bueno, le digo esto porque ya hay Milley en mayo del año pasado, ahí él rompe relaciones, el libro arrancó a septiembre, yo le propuse a él hablar y a todo su círculo hablar y obviamente me dijeron que no, y de la secreto místico de Milley no lo sabía, sí te confieso que, y esto es un poco gracioso casi, yo vengo siguiendo a la libertad avanza desde que nació, a mitad del 2022 y hubo una gran interna en la que se fueron, diría, no sé, la mitad del círculo fundador y me acuerdo que varios del círculo fundador que se habían ido me decían que los habían echado porque Karina Milley, la hermana que es la medio, hoy es la medio de Milley, antes era Celia Milamed, que es una gran, la medio más conocida acá de Argentina que es la que le entrena a Karina Milley, me acuerdo que en mitad del 2022 algunos me habían dicho Karina habló con los perros y los perros me dijo que les dijo que me tenía que echar por un traidor y yo decía este me está verdugueando porque está muy enojado por la interna y quiere que escriba cualquier cosa. O sea que te tiraron la pista y no la podías creer, digamos. Exactamente, no, es que yo digo que más que un libro de investigación periodística, la historia merece una película de ciencia ficción, parece. cuando después me empiezo a enterar, para mí la gran prueba dura es que Conan está muerto, ahí yo digo wow y empiezo a tirar el hilo que por otro lado claro, uno de nuevo no sospecha tanta inestabilidad pero por otro lado tiene cierta lógica porque Milley contó en los criollos que usó en su autobiografía que a Conan lo adoptan en el 2004 y Conan es un mastín inglés, son perros gigantes, pesan 100 kilos que tienen una expectativa a tope de vida de 12 años, son perros, no viven mucho. Y claro, vos decís, estamos en el 2023, debería tener 20 años ya desde la lógica numérica, ya no te hiciera, pero es algo que a veces no se pone a pensar, así que no, a mí me impresionó profundamente, sí. Juan Luis, quería preguntarte después de todo esto que nos has contado, yo también tuve la posibilidad de escuchar el podcast que es muy impactante además por la forma en la que Mario Donel va relatando y bueno, te va llevando a conocer a esta persona, después de todo lo que vos sabés de lo que nos decís de que hace tanto tiempo que trabajás sobre la libertad avanza, que investigás, que conoces un montón de gente, ¿cómo te imaginas una posible, una eventual presidencia de mi ley? Bueno, una respuesta sincera debería ser, no sé, y no porque la quiero tirar al córner, sino porque no hay ninguna experiencia histórica previa en Argentina y en ningún lado de un gobierno parecido al que mi ley dice que quiere hacer y de hecho su rasgo de desconocido es el corazón del fenómeno de mi ley, diría que lo votan porque es desconocido justamente, o sea, casi como un salto del vacío, o sea, te voy a dar temas muy concretos, nunca se cerró Banco Central, nunca se dolarizó, nunca se llevó a cero la obra pública, nunca se llevó a cero la coparticipación a las provincias que es lo que hace que muchas provincias lleguen al fin de mes y te podías seguir con varios temas de por qué es difícil de predecir y a eso está el propio Milley que de nuevo es una persona que para tomar una decisión habla con los perros clonados, entonces es un campo realmente si fuera una película de Marvel diría un multiverso que es difícil de pronosticar, yo sí lo que puedo imaginarme es que no va a terminar bien que la inestabilidad de Milley más la inestabilidad del país, la soledad de Milley más la soledad del poder, el mesianismo de Milley más el síndrome de Uri como lo llaman o la enfermedad del poder que eso alimenta al ego, yo por todo lado lo veo una situación a tanto de estallar a la que además se le sumó en las últimas tres semanas la aparición del PRO como alidad de la libertad que todavía no llegamos al domingo de las elecciones y ya están mostrando unos profundos chispazos y más gente que no piensa lo mismo para el país por todo lado lo veo como una situación delicada sobre todo obviamente porque estamos en Argentina que hay 150 puntos de inflación al año es muy delicada la situación ahí no sobre lo que mencionabas del PRO y esa alianza hay algo que me llama la atención ahora estoy entregar entre el libro y el podcast pero vos lo que contás es la aparición mediática de Milley tiene que ver en parte con sus relaciones que tenía con Ornequian con el grupo Ornequian con quienes había trabajado muchos años y en realidad en sus primeros pasos aparecía como alguien que castigaba duramente al gobierno de Macri que es ahora el principal aliado que tiene a la hora de aspirar al gobierno y eventualmente a ser presidente porque es quien tiene la experiencia para atravesar esa instancia si le llega a Javier Milley ser presidente que nos podés contar de eso de cómo se da ese viraje y cómo es esa historia inicial de cómo lo empuja Ornequian si lo empuja en los medios cuando Ornequian que es la sexta persona más rica de Argentina un hombre muy poderoso siempre además relacionado a la política estaba en guerra con el macrismo entonces lo empuja a Milley en los medios después lo empuja a la política después cuando está ya Milley la política lo rodea de gente de su equipo digamos muy importante y de hecho bueno Macri hace un año y pico un año y meses lo llama Ornequian así se da el acercamiento de Milley Macri y le pide que lo acerque a Milley después trabajo que completa Alberto Venegas es otro del mundo de Milley y en cuanto a los insultos si Argentina no lo entenderías hace tres días antes de las elecciones Milley decía Patricia Burrich la candidata del PRO no que no le gustaba la gestión sino que decía que era una asesina de niños textuales así así que sí es todo impresionante de hecho dinamitó el PRO de esa alianza yo creo que tiene muchísimo que ver con la ausencia de Marcos Peña que era el gran garante de estabilidad en este espacio el jefe de Inete histórico de Macri que se fue y le digo esto pues en una hora o dos horas en revista Amfibia estrenamos un perfil de Peña que estuve haciendo en los últimos meses paralelo al trabajo con Milley pero la situación del PRO bueno Pablo Beluto ministro de Cultura de Macri y quien le escribió a Macri los últimos libros del círculo tenía de los 3 o 4 personas más cercanas que ahora está muy dolido con esta alianza ayer dijo el PRO deja de existir el domingo o sea es terminar la situación del PRO bien Juan Luis hay mucho más para conversar nos quedará para otra instancia o para quienes vayan por el libro que es muy interesante hay mucho más de lo que comentaron comentamos muchas puntas que no exploramos queda hecha la invitación te agradecemos mucho estos minutos muchas gracias abrazo grande muchas gracias un beso chau muy bien ahora si cerramos por acá nadie se quedó con nada por decir nadie se quedó con nada bueno nos reencontramos mañana entonces queda con los compañeros del segundo tramo de esta